La bolana, ya lo suelen la, con el que chichca en la basa aquí Ya lo suelen la, con el que chichca en la basa aquí Ya lo suelen la, ya lo suelen la, monana Ya lo suelen la, con el que chichca en la basa aquí Ya lo suelen la, ya lo suelen la, monana Ya lo suelen la, con el que chichca en la basa aquí Ya lo suelen la, ya lo suelen la, monana Ya lo suelen la, con el que chichca en la basa aquí